En ese contexto, mire, yo creo que la educación es la salvación del país, sinceramente. Lo que decía ahora de formar para la vida, yo creo que esa debe ser la consigna de la universidad y la facultad. El país necesita que la educación sea lo más prioritario de este país.